Estamos en condiciones de dar inicio a la reunión plenaria el día de hoy. No sé si tenemos algunas cosas para empezar a informar parte del informe de Tecano. Si no, les comento luego los temas sobre tablas que tenemos el día de hoy. No me acuerdo, habíamos conversado algo, Mauro, que teníamos que informar, pero debe ser también parte de esto. Yo creo que tienen que cambiar de Tecano rápido. El Alzheimer te sigue, te corre, decís vos. No, me agarró, ya no me corre más. Te alcanzó. Sí, sí, sí. Habíamos estado hace un rato conversando con Mauro y ahora no me acuerdo de qué... La memoria reciente está a corto plazo. Están hasta las manos, Luis. No, creo que va a venir por el lado de toda la... De parte del orden del día, así que me parece que no había mucho. Yo te cuento una, es muy de color, es muy chiquita. Hoy seguramente van a estar recibiendo en sus mails el primer letín, folleto, gacetilla, acerca de las actividades que se van realizando o se van a realizar en la facultad. Una idea de poder informar semanalmente qué es lo que va pasando, que es algo que teníamos en deuda de una comunicación interna hacia todos nuestros docentes y estudiantes, así que Matías le metió mucha pila a eso y, bueno, y de a poquito va a ir creciendo. En principio van a ser las cosas que pasaron, pero ya a medida que vayan los departamentos y los institutos acostumbrando a informar qué es lo que vamos a hacer o qué sucedió, va a ir creciendo este boletín semanal. Así que hoy seguramente van a estar recibiendo el primero de todos. Eso es muy, muy simple. Sí, por ahí una cosa complementaria es que la idea es tratar de simplificar un poco la comunicación para que el personal no reciba muchas notificaciones simultáneamente, sino que en una sola notificación puedan informarse de las cuestiones más generales que se quieren transmitir tanto desde la facultad como desde las distintas subunidades o iniciativas que tiene el personal docente o no docente de la facultad. Entonces, si no hay nada más para comentar, les comento que tenemos dos temas sobre tablas relativamente sencillos. No sé si han estado viendo el archivo, se cargó por error un comentario que va a entrar, que se va a hacer después en la reunión de las 12 y que la semana que viene va a entrar en comisión de asuntos académicos, para la cual Mariela después les va a informar. Pero los dos temas que tenemos para tratar el día de hoy sobre tablas son la renuncia definitiva de María Virginia Mancini al cargo de profesora social regular con dedicación exclusiva, en virtud de haber obtenido beneficio jubilatorio. Y el segundo tema a tratar es el referéndum de la RD 509 del 20, que designa al farmacéutico Uribarri como JTP interina educación simple, que está asociado a uno de los dictámenes de la comisión de asuntos académicos, que bueno, para que la designación de arranque a septiembre se emitió como resolución de década. Así que si están de acuerdo, el tema B lo trataríamos con el tema respectivo de la comisión de asuntos académicos y el primer tema al final de la sesión lo incorporamos. Bien, entonces no habiendo comentario lo tomamos como positivo, arrancamos entonces con la comisión de asuntos académicos. La comisión de asuntos académicos ha hecho propuestas de manera unánime, si no me equivoco, en todos los casos. Y entre ellos se encuentra el, como les decía, ¿cuál era el punto? Es el que me encuentra acá en el archivo. Es el punto... El punto ahí. Dentro de los temas propuestos de manera unánime por la comisión de asuntos académicos, el punto I incluye la designación de Uri Barri, en el cual la comisión recomienda designar a farmacéutico como JTP interina educación simple con funciones en farmacología. Y la comisión indica un error en el título del docente propuesto porque es farmacéutico y no bioquímico. Entonces, en este sentido, podemos incorporar el referéndum de la RD 509. Si están todos de acuerdo, entonces, damos por aprobados los temas de la comisión de asuntos académicos, incluyendo el referéndum de la RD 509. A menos que alguien tenga algún comentario para hacer. Susana, vos pide la palabra. Hola, buen día a todos. No, dos comentarios con respecto a dos puntos. Uno es el punto E, que es la renuncia de Chatti. Si lo que habíamos dictaminado estaba bien, porque ella la renuncia que elevaba era del cargo exclusivo, que es el cargo de humanidades. Y nosotros habíamos puesto que debería presentar nuevamente la renuncia por su cargo simple de la facultad. ¿Y eso estaba bien dictaminado? Perdón, ahí la secretaria de consejos es una observación. En ese expediente falta registrar los consejeros que apoyan el dictamen. ¿En cuál? ¿En el E? El E dice unanimidad y el I creo que es también. ¿O en el PDF decís? ¿En el I? Yo, en el de Chatti. Ah, no, perdón. Patricia señala que el I... Sí, tendré que rectificar el acta porque omitimos poner que estaba apoyado por unanimidad el punto I. Respecto del punto E, entiendo que... Entiendo que, digamos, no puede hacer una consulta nueva, pero entiendo que es correcto. Bien. Porque ella en nuestra facultad tiene un cargo simple. Exactamente. Bien. Y el otro es creo que es el punto Q. No sé si todos tomaron conocimiento de la decisión que tomó la comisión ante el pedido de química de una designación no en sí, era de que un docente cubriera una doble carga, un docente que ya había cumplido una carga en el primer cuatrimestre, o sea que a lo largo del año estaría cubriendo una carga, una triple carga, a lo cual la comisión negó, ¿sí? De negó ese pedido. ¿Puedo complementar una cosita con eso, Susana? También otra cosa que hay que tener en cuenta es que el docente en cuestión es dedicación simple. Entonces, no es que uno puede reacomodar la carga horaria de sus funciones. Tenía que ejercer más horas de las que corresponde a su carga. Sí, y además que es una situación problemática la que está atravesando esa asignatura, ya que tiene uno de sus docentes con COVID, y entonces lo que se hizo fue una designación, el académico designó directamente a ese docente en otro cargo de JTP simple, ¿sí? Sin previo registro, eso es lo que quería aclarar de cómo fueron los pasos con respecto a esa situación, porque nos parece que es una situación límite y que, bueno, que le correspondía al académico, ¿no? Tomar una decisión así. Para los que no han estado en la comisión. Bien. No, sí, en ese sentido, creo que es meritorio tener en cuenta la voluntad, en este caso, de la Comisión de Asuntos Académicos de tratar de, digamos, con argumentos justificados, porque esta docente ya se viene desempeñando en esas funciones de manera adecuada, entonces, que si hace falta que un docente cumpla doble funciones, entiendo que la comisión propone que esa doble función tiene que ser remunerada también, teniendo en cuenta la situación en la cual se encuentra la asignatura en este momento. No sé si hay algún otro comentario. Bien. Bueno, entonces, damos por aprobado los temas de las recomendaciones hechas unánimemente por la Comisión de Asuntos Académicos, incluyendo el referéndum de la RD 509 del 20. Seguido, tenemos los temas propuestos por la Comisión de Investigación y Postgrado, que versan sobre, bueno, cursos de postgrado. Creo que una acotación que me hacía Patricia más temprano es que una parte de los avales que la comisión había notado que faltaban ya han llegado y el resto de los avales que corresponden, bueno, quedarán a la espera y en la medida de que lleguen dichos avales se emitirán las ocas respectivas, digamos. Era así. Porque la comisión había hecho notar que en algunos cursos faltaba el aval de las subunidades, no estaba la nota del docente a cargo y no el aval de las subunidades. En esos casos, la OCA se quedará pendiente de que la unidad correspondiente traiga el aval. Pero bueno, más allá de eso, el resto de los temas entre los cuales no estoy incluyendo, me voy a referir después al proyecto de grupo de investigación, están propuestos de manera unánime. Si no hay comentarios, creo que Sandra creo que se quiere hacer un comentario. Sí. Que en el curso que coordina Ramírez me mandó el aval, como también yo dicto ahí una parte, me mandó el aval el departamento recién esta semana. Bien. No sé si ustedes lo tienen, si no te lo rendío. No, con que lo entren por mesa de entradas, lo que vamos a hacer es lo dejamos pendiente en despacho y sacamos la OCA cuando esté el aval. Bueno, le digo a Ramírez que lo envíe. Exactamente. Gracias. De nada. Bueno, entonces, si están de acuerdo, podemos dar por aprobados las recomendaciones hechas por la Comisión de Investigación y Postgrado. Bien, perfecto. Pasamos entonces al expediente tratado por la Comisión de Administración y Presupuesto. Ahí Patricia nos aclara que Lorena ya mandó el aval, así que ya lo tenían. En Administración y Presupuesto tenemos una donación que la Comisión recomienda avalar y elevar al rector de manera unánime. Así que, si están de acuerdo, podemos dar por aprobado el dictamen de la Comisión de Administración y Presupuesto también. Muy bien. Bueno, entonces, en último término del orden del día tenemos que la Comisión de Interpretación y Reglamento dio tratamiento a la propuesta de modificación de la OCA 1459 del 17 hecha por la Secretaría de Investigación y Transferencia Tecnológica, que es el reglamento de Grupos y Investigación. Dicho expediente tiene dos dictámenes porque previamente fue tratado por la Comisión de Investigación y Postgrado. La Comisión de Investigación y Postgrado propone hacer un cambio en la redacción del artículo 3 de la propuesta de la secretaria. La Comisión de Departación y Reglamento recomienda derogarla la OCA 1459 además se manifiesta a favor de la modificación sugerida por la Comisión de Investigación y recomienda incorporar al artículo 7 lo que establece el artículo 3 inciso G de la OCS 2301 del 12 y está ahí citado el fragmento que habría que incorporar. No sé si tienen algún comentario para hacer antes de que tratemos el tema. Nosotros yo por ahí comentarles que lo que habíamos definido en la Comisión de Interpretación y Reglamento era devolvérselo a Sonia para que como secretaria administrativa le diera un vistazo general por si pasaba algo que pudiéramos aprobar y que no estuviera en condiciones y le dio el ok a los dos dictámenes así que si estamos en condiciones de aprobarlo si quisiéramos. Exacto, la Comisión de Interpretación se la consulta simplemente para no tener las observaciones de Sonia posterior del tratamiento si bien Sonia ya había evaluado un borrador anterior de lo que llegó no estaba de más garantizar que todas las reacciones fuesen correctas. Sandra Churio pide la palabra también. Bueno, por ahí era Raúl no sé una sugerencia que tenía que me hemos advertido con Raúl es que respecto de los grupos sería bueno poner que todo lo que requiera la adecuación se postergue para después de la pandemia para los grupos que no cumplan actualmente si se pudiera hacer. o sea lo que está diciendo es incluir una cláusula transitoria digamos al proyecto sí para no estresar a la gente no sé si hay más que una una cuestión esa cláusula transitoria sería opcional aquellos que se quieran adecuar lo podrían hacer y aquellos que consideren que no que es conveniente esperar a la presencial o la pandemia a ver si ponemos la pandemia la pandemia quizás como definición perdón que te interrumpa podemos hacer referencia a la CRR que renueva el rectorado respecto de las condiciones de acceso y de llevar adelante actividades hoy por el día por ejemplo no recuerdo cómo formula la parte de investigación por ejemplo las actividades de extensión están limitadas y ese tipo de cosas porque uno podría hacer referencia a que en la medida de que sigan promulgándose esas CRR bueno que se contemple la situación para los grupos acá yo acordando con lo que dice Sandra me parece que está bien porque en realidad esto de te tenés que comunicar juntas las firmas todo lo que es ponerte de acuerdo si llega a haber alguna reformulación por ahí mejor si es en la en la presencialidad Raúl yo lo que voy es dejar abiertas las posibilidades de modo tal de que el que quiera puede desde el momento que esté aprobada y advertir eso lo que no pondría como límite es el tema de la pandemia porque la definición de pandemia la va a dar la OMS cuando termine no la va a dar ni siquiera el gobierno nacional entonces no usar la palabra pandemia sino utilizar qué sé yo cualquier terminología que remite más al tema de la presencialidad me parece que a la finalización de la pandemia ¿no? ahí Raúl quiere hacer un comentario sí sí la idea es apuntar bueno a lo que están diciendo todos y a lo que dijo Luis es en realidad hay grupos que están en condiciones que se ha jubilado el director y ya mismo podrían nombrar al codirector y hay grupos que cuyo director se va a jubilar antes de fin de año y va a estar complicada la sucesión porque hay un montón de cosas que acordar entonces tampoco nos parecía que eso debía estar incluido en un reglamento que va a ir más allá de esto o sea que la OCA yo no le tocaría nada pero es una cuestión más por ahí de decirle o de decirle a Ana Malicia mira decir a la gente que contemple esto o algo así o un memo interno un mecanismo que esto que no le sume a la gente que está en esta situación un estrés más de decir uy tengo que empezar a ver quién va a ser el director de un grupo que todavía no nos podemos reunir y yo sé que estas cosas por Zoom no se resuelven y lo digo por experiencia propia y me parece que nos vamos a evitar un problema si le damos juego a la gente a que pueda y el que está en condiciones mucho mejor porque el que pueda lo que más quiere es tener los papeles en regla pero es eso es tratar ya les digo le decimos a Ana o comunicamos internamente pero no tiene no hay necesidad de modificar más la boca eso gracias ah bueno y una cosita lo de porque se me está cortando y volviendo lo de las mesas de exámenes libres va a entrar en algún momento que lo estuvimos discutiendo con lo tratamos junto con los temas de la comisión de asuntos académicos ya pasó exacto no porque yo lo único que quisiera es resaltar que tuvimos una reunión súper positiva con Silvia y con Mariela y con los consejeros que estábamos en donde nos pudimos poner de acuerdo de una manera muy sencilla para resolver un problema que tenía pinta de ser complejísimo y la verdad que fue una reunión bárbara en no sé 15-20 minutos por lo menos le encontramos una solución yo creo que va a ser viable lo que se propone pero quiero destacar eso digamos la buena predisposición por parte de Silvia de tratar de solucionar el problema aunque bueno ella decía que finalmente se iba a tener que adecuar a la decisión que tomara el académico porque ella reconoce que es como la autoridad máxima pero logramos entre todos me parece encontrarle una una salida muy buena al tema bien volviendo sobre el tema entonces no me queda claro si quieren que lo incorporemos a la a la a la como artículo transitorio o simplemente le pedimos a la le manifestamos a la secretaria que que haga esa indicación de que la secretaria la secretaria no insista o tenga cierta contemplación temporal con los grupos de investigación en la medida de que las actividades de investigación no se retomen con cierta normalidad Nico escúchame eso me parece que si la si ese es el espíritu general nosotros directamente lo charlamos con Ana y listo bien no no yo para entender correctamente la la voluntad de los consejeros que hacían esta esta señal no no la propuesta es esa pero bueno que Ana lo haga circular no sé que mande un mail o algo algo sencillito bien bien bueno entonces cuando se comunica cuando se comunica a todos que este es la nueva la nueva reglamentación para los grupos este la misma comunicación es que directamente aquellos que están en condiciones de poder este adecuarse el informe y los que requieran más tiempo este bueno esperaremos a la presencialidad que lo informe directamente la secretaría y listo yo lo hablo con Ana como para que lo tenga ahí listo no hay problema si los que tendríamos que exigirlo somos nosotros ¿no? exactamente bien perfecto déjeme que revise un temita y ya estoy con ustedes nuevamente sí volviendo al otro tema que que hacía referencia Raúl en el acta de la Comisión de Asuntos Académicos entre otras cosas se trató el tema pendiente que era sobre la mesa de libres y bueno por ahí ahora Mariela que no sé si había leído ese dictamen digamos la Comisión además de aprobar reprogramar la mesa a noviembre nos solicita hacer un relegamiento digamos para que alumnos sabra solamente las las mesas que se van a tomar así que bueno tenemos tenemos tiempo para realizar así que eso creo que no va a haber inconveniente Nico Nico te hago una pregunta para la reunión que viene después es el mismo link creo que sí 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 para no hacer mucho lío creo que publicamos el mismo link pero pero creo a ver por ahí Patricia no sé si me lo podés confirmar sí es el mismo perfecto sí sí bueno entonces me queda en último término el tema propuesto sobre tablas estoy acá haciendo mi lío con la tablet acá sobre tablas entonces sí tenemos la la nota de elevación de la renuncia de Vigini Mancini que que leo al departamento de biología la la renuncia por por obtención del beneficio jubilatorio adjunta el comprobante de la CES y está el informe de docencia que se desempeñaba en el área de biología de los organismos si les parece entonces deberíamos aceptar la renuncia a partir del 31 de agosto no no yo estoy en contra como como el como el consejero Rivarri hoy no había hecho ninguna intervención bueno tuvo que hacer la suya el día de hoy cómo estás Héctor qué tal Nico no no es joda que no figure en acta ponganlo a favor ya casi figura porque estamos grabando la reunión Héctor pero bueno más allá de eso digamos si estamos todos de acuerdo estamos por aceptada la renuncia de de Mancini y con eso no tenemos más más temas para tratar el día de hoy no 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 no